El domingo, previo a las fiestas, siempre es un hervidero de propuestas, una jornada tranquila pero colorida que desata los primeros compases de lo que está por venir. El buen ambiente abrazó la noche en la plaza del Tejar. Allí la Peña del Remedio retomaba la entrega de sus emblemáticos trofeos a los mejores corredores del encierro de las últimas fiestas. Van 14 ediciones y la intensidad emocional se mantiene como antaño. Alejandro Mateo, vicepresidente de la Peña, se mostraba muy satisfecho al recuperar este acto tan especial. Para nosotros es un orgullo volver a recuperar esta tradición que durante unos años lo habíamos perdido. Este año lo hemos hecho por la pérdida lamentable de uno de nuestros socios fundadores que le encantaba estos premios. Y en su honor, en su memoria, nos hemos decidido volver a arrancarlos y que sea una tradición y continúe el máximo número de años posibles. Bueno, pues básicamente se establece un jurado que premia a aquellos corredores que bajo su juicio han hecho mejores carreras en los encierros del año pasado en la localidad. El requisito imprescindible es que al menos se hayan corrido cuatro días en los encierros que se celebraron. Este pueblo se distingue precisamente por los encierros. Es algo que está en nuestro ADN, que tenemos que fomentar y la gente que se anime, que se prepare, que no lo hagan de una forma descabezada, que lo hagan con un poco de sentido y que se animen, que corran y que disfruten de la experiencia, que es algo muy bonito para todos. Y en una velada que congregó a cientos de vecinos, los galardonados no ocultaban su entusiasmo, como Luis Pérez, el mejor corredor en la calle Postas. Pues llevo corriendo desde los 16 años, ya tengo 43, ya son unos cuantos y el encierro siendo de Sanse, pues es lo que hemos siempre desde pequeñito lo hemos visto desde la tabanquera, poco a poco hemos ido viendo y al final hemos empezado a correr y es lo que más nos gusta. Pues muy contento y a la vez, hombre, hay muy buenos corredores, todos somos todos los que nos ponemos delante, somos todos buenos corredores y muy contento. Pues ser humilde, correr, respetar siempre al toro y a los compañeros y lo demás ya viene solo. Y los otros nombres propios en estos premios han sido Pigui González en la calle Real Vieja, Daniela Reguilla y Tor Aristegui en la calle Real, David Mingo en la calle Estafeta y a título póstumo Vicente Navacerrada por su encomiable labor del encierro. Esta convocatoria es otra señal más del fervor por las fiestas de Sanse la Grande. Los trofeos son un canto a los mejores del momento, pero como todos comentaban en la peña El Remedio, lo importante aquí es el trabajo en equipo, como en el deporte, como en la vida misma.